Y el mismo comandante del Departamento de Policía de Arauca, el Coronel Luis Fernando Atuesta hizo entrega de 20 policías más al alcalde de Arauca. Con esto se seguirá reforzando la seguridad en la capital del Departamento de Arauca. En los próximos días llegaran más uniformados para incrementar la seguridad en esta región del país. El mismo comandante del Departamento de Policía de Arauca fue quien hizo la entrega de 20 nuevos policías al municipio capital para reforzar la seguridad de la vigilancia. En los próximos días llegarán otros 20 policías más. Así es, desde hace algún tiempo ya se había solicitado al Gobierno Nacional esta necesidad frente al pie de fuerza, pero también frente a la renovación del parque automotor y de temas tecnológicos. Hoy podemos contar ya con 90 policías que nos están llegando durante este mes. Ya nos han llegado algunos, por eso hoy hacemos entrega de los primeros 20 policías que van a fortalecer Arauca capital. Vamos a fortalecerla con 40 policías. El objetivo es que todo el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en Arauca funcione al 100% y que tengamos este grupo que hoy estamos lanzando ya al ruedo, que es el grupo de vigilancia urbana especial, que son 10 motocicletas, 20 uniformados, que van a estar juntos para que tengamos un grupo fuerte de policía con capacidad de reacción, con capacidad de respuesta y que esté llegando precisamente a esos sectores donde la gente requiere policía. Aquí no pueden haber territorios donde la policía no puede ingresar y eso es una premisa que tenemos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Luis Fernando Atuesta, dijo que estos nuevos policías llegarán hasta los parques de la ciudad para contrarrestar el microtráfico. Por eso tenemos esta totalidad de uniformados, para que lleguen también a los parques en horas de la noche, evitar el consumo de estupefacientes cercanos a los lugares de residencia que nos están llevando por mal camino a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes, patrullar permanentemente todos los cascos urbanos, las periferias, bueno, este grupo seguramente que nos va a aportar mucho para la seguridad. El alto oficial aseguró que por el momento se va a fortalecer en seguridad la capital araucana y luego se hará en otros municipios del departamento. Sí, vamos a fortalecer inicialmente Arauca capital, como lo dije, y otra de las prioridades es Saravena y Tami, que son, digamos, ciudades que requieren por su densidad demográfica un mayor número de uniformados y también vamos a fortalecerla no solamente con hombres, sino con motocicletas. En su intervención, el alto mando policial hizo un llamado a los nuevos patrulleros de la policía para que tengan respeto por la comunidad de esta región del país. Es esencial, es algo que los policías, la mayoría lo tienen absolutamente claro, sin embargo, en muchas ocasiones tal vez producto del mismo apasionamiento con los casos, se ven involucrados en temas que no son sanos y el policía tiene que estar formado para eso, el policía tiene que estar formado para manejar situaciones, para manejar crisis y para siempre, por encima de todo, respetar al ciudadano. Y eso no quiere decir que el ciudadano vaya a pisotearnos tampoco, es un tema de respeto mutuo, es un tema de sana convivencia, es un tema de respetar derechos y libertades, pero también de hacer cumplir nuestros deberes. Los uniformados fueron entregados al alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, en la plazoleta de la Alcaldía, para mejorar la seguridad de esta localidad.